¿Cómo están chicos? Buenos días. Iniciamos una semana más de actividades. Esta es la lección número 14, lección número 14. Ahí está mi email. El título de la lección es Let's Celebrate Diversity and Stop Bullying. Stop alto al acoso. Vamos a celebrar la diversidad en el tema de la semana pasada. Ahora vamos a relacionarlo con el alto al bule. Vamos a observar. Primero vamos a recordar chicos, recuerdan cuando hablamos de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y así hasta el décimo. En estas palabras generalmente lo que se va a hacer es algunas solamente por ejemplo como en el caso de fourth que se le agrega la T y la H al final para decir cuarto. Como en el caso de sixth que se le agrega también la T y la H para decir sexta. También puede ser para decir primero que es first que cambia, ¿no? Cambia totalmente. Entonces ahí es first para decir primero. En el caso de nine también se omite la E y se coloca TH. De esa manera vamos a colocar a estos diferentes, a esta diferente fila de estudiantes, ¿ok? Completando según el orden en que ellos estén, ¿ok? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, nomeno y décimo. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. En la siguiente actividad, chicos, vamos a ver en los diferentes estados de ánimo de una persona. Lo hemos visto también el año pasado. Scarred, asustado, ¿verdad? Strong, que es fuerte. Luego tenemos sad, que es triste, ¿ok? Brave, que es avaliente, ¿no? Embarrassed, es avergonzado, ¿ok? Avergonzado. Happy, feliz, unhappy. Happy, infeliz, ¿verdad? Unhappy, es infeliz. Glad, es alegre, también podría ser, ¿sí? Glad, es alegre. Bueno, chicos. Sí, glad, está bien. Entonces, alegre o acontento, ¿ok? Son sinónimos. Luego nos vamos a esta tercera actividad, chicos, donde vamos a colocar una X a las cosas que no debemos hacer. Y un check a las cosas positivas que debemos hacer, ¿ok? Por ejemplo, Respect your classmate. Respetar a tus compañeros de clase. Check, sí lo debemos hacer. Send audible message. Enviar mensajes horribles. Un check o una X. Vamos a pensarlo. Be friendly. Estar con tus amigos. ¿Será bueno? Bueno, recuerden que positivo es un check y negativo es una X, ¿ok? Para parar el bullying. Number four. Talk to an adult. Hablar con un adulto. ¿Será positivo o será negativo? Insult classmate. Insultar a tus compañeros. ¿Será positivo o será negativo? Use kind words. Usar palabras amables. ¿Será positivo? Yes. Yo sé que ustedes lo saben y lo van a hacer muy bien. Vamos a la siguiente actividad. Ok, vamos a hablar, chicos, de estos tres estudiantes. Son George, Stefano, and Charlotte feel about bullying and look at the graffiti they might in their netbooks. Vamos a leer sobre George, Stefano y Charlotte. Cómo se sienten acerca del bullying. Ok. Y vamos a mirar su graffiti que ellos han elaborado. Ok. Dice, Hello, I am George. And I am American. I am 15 years old and I am in my third year on secondary school. My classmates bully me because I am black. They insult me. I think bullying is terrible. I am very unhappy. I am scared. But my parents help me a lot. Él hace un... Él dice, Hola, yo soy George. Soy americano. Tengo 15 años de edad. Pertenezco al tercer grado de la escuela secundaria. Soy estudiante. Mis compañeros me insultan, ¿no? Porque soy negro. Ellos me insultan y sentirse agredido es terrible. Dice, ¿no? Yo no... Yo estoy muy infeliz y asustado. Pero mis padres me han ayudado mucho. Él ha hecho un cartel donde dice no estar infeliz, ¿no? Don't be unhappy. Talk to an adult. Habla con un adulto. Be brave. Ser valiente. Don't insult your friends. No insultes a tus amigos. Respect your classmates. Respeta a tus compañeros, ¿no? Muy bonito lo que nos dice George. Vamos a leer lo que nos dice Stefano. Hello, I am Stefano. And I am Spanish and I am 12 years old and I am my third year on secondary school. My classmates bully because I dance ballet. They send me horrible massage. I think bullying is terrible. I am... I am sad. I am embarrassing. But my teacher helped me a lot. Dice Stefano. Bueno, dice primero Hola, yo soy Stefano. Yo soy español y tengo 12 años de edad. Es mi primer año, ¿no? En la secundaria, en la escuela secundaria. Dice, mis compañeros me ofenden porque yo bailo ballet. Ellos me envían mensajes horribles. Yo pienso que el bullying es terrible. Yo estoy muy triste y avergonzado. Pero mis profesores me han ayudado mucho. Y él hace un cartel, ¿no? Donde dice, no estar triste. Don't be sad. Talk to your parents. Habla con tus padres. Be positive. Sé positivo. Don't be embarrassed. No sientas vergüenza. Use kind words. Usa palabras amables. Don't send horrible massage. No envíes mensajes horribles. ¿Ok? Y vamos a nuestra amiguita. La siguiente. Que es... Ella es Charlotte. Dice Charlotte. Hola, soy Charlotte. Soy Canadá. Soy 13 años. Y estoy en mi segundo año en la escuela secundaria. Mi aclaración puede bullying. Me, perdón, porque tengo grandes hermosas. Me insultan. Me, I think bullying is terrible. I am very scared. I am sad, but my teacher helped me a lot. Dice ella, ¿no? Hola, yo soy Charlotte y soy canadiense. Soy de... Soy canadiense, sí. Yo tengo 13 años de edad. Y es mi segundo año en la escuela secundaria. Mis compañeros me ofenden. Me insultan. Porque tengo las orejas grandes. Ellos me insultan. Ellos me... Me... Yo me siento agredida. Dice, ¿no? Y es terrible. Eh... I am... Yo tengo mucho miedo, dice, ¿no? I am very scared. I am sad. Estoy triste. Pero mis profesores me han ayudado mucho. Y en su cartel ella nos dice... I don't be scared. No tengas miedo. Be brave. Sé valiente. Don't be sad. No estés triste. Be friendly. Sé amistoso. Use can word. Usa palabras amables. Don't insult your close mate. No insultes a tus compañeros. Muy interesante, ¿no? A veces lo que tenemos guardado... Y estos tres estudiantes lo han expresado. Es muy bueno tomar las sugerencias de ellos. Conversa con tus padres. Eh... Habla con tus... Con tus profesores. No olvides que siempre estamos para ayudarte. De apoyarte. ¿Ok? Y... Pongámonos siempre en los zapatos de nuestros compañeros. ¿Cómo se sienten ellos? No se olviden que no solamente el bullying viene de manera presencial. Con un empujón o con un insulto en clase. Sino que puede también venir por el ciberbullying, ¿no? Entonces, tengamos mucho cuidado. A veces también los mensajes de texto no se entienden de la misma manera que de manera verbal. Entonces, chicos, tengamos mucho cuidado. Luego, vamos a practicar, chicos, según lo que nos ha contado Estefano, Charlotte y George. ¿Cuántos años tenía Estefano? Dice, Estefano is 12. ¿Ok? 12 years old. He is from Spain. Él es de España, ¿no? Entonces, así van a seleccionar la alternativa correcta. De acuerdo a lo que hemos leído. ¿Ok? Sobre Estefano, Charlotte y George. Luego, también, de acuerdo a lo que hemos leído, chicos. ¿Cómo se sentía nuestro amigo? Luego, ¿cómo se sentía nuestro amigo George? Unhappy, se sentía infeliz y scurred y tenía miedo, ¿verdad? Tenía miedo. Entonces, igualito vamos a leer y vamos a poner cómo se sentían ellos. ¿Ok? Charlotte y Estefano. Nos faltaría completar. ¿Ok? Leamos bien el texto que acabamos de escuchar y llenémoslo correctamente, sus sentimientos. ¿Ok? Luego dice, lo positivo. Positivo, chicos, es be strong, por ejemplo. Ser fuerte. ¿Ok? Positivo también es respect your classmates. Respeta a tus compañeros. ¿No? Muy bien, chicos. El verbo, ¿no? El verbo aquí en este caso, be, es estar o ser. Respetar y respet también es un verbo que es respetar. ¿Ok? Lo negativo sería, don't be angry. No estés molesto. ¿No? No estés enojón. ¿Ok? Don't be angry. Don't es lo no negativo. El verbo y el adjetivo, angry, ¿no? Molesto. Don't insult, just close me. Don't, lo negativo. ¿Ok? Insult, el verbo que es insultar. Close mate es el adjetivo, no es en este caso el sujeto. ¿Ok? Aquí en a tus compañeros. ¿Ok, chicos? No olvidemos esto. Tómenlo en cuenta. ¿Ok, chicos? Vamos a la siguiente. Ya. Estar. ¿Debemos estar? Great. Genial, ¿no? Don't be. No debemos estar. ¿No debemos estar qué? Don't brave. Don't be sad. No debemos estar tristes. ¿Ok? Van a buscar según la carita, según el emoji. ¿Ok? Y le voy a poner a las cosas negativas, a las que no debo estar, a lo que no debo sentir, le voy a poner don't be. No debo estar. No debo ser. Y a lo positivo, a las cosas buenas, le voy a poner be. Debo ser o ser. ¿Ok? Igual aquí, chicos. En el ejemplo, ¿ok? Vamos a primero mirar la información, ¿ok? Que ya hemos visto, de Estefano. Estefano, ¿no? Es de España. Spanish 12. His name es Estefano. Su nombre es Estefano. Vamos a hablar de ellos ahora. Ustedes van a hablar de ellos. He is Spain and he is 12 years old. Su nombre es Estefano. Él es de España. Él es español y tiene 12 años de edad. Sí, muy bien. Lo mismo vamos a hacer con Charlotte. Pero, ¿cómo cambiaba el su? Para decir su nombre es, en el caso de Charlotte. Era hair. Muy bien, chicos. Muy bien. Ahora, la siguiente actividad es, por favor, aquí tenemos que escribir sobre cómo una persona, sobre un, bueno, vamos a escribir de cómo una persona es víctima de bullying. Y cómo se puede sentir. Y cómo lo vamos a hacer. Para ello, tengo que hacer un graffiti. Así como lo hizo Estefano, Charlotte, igual ellos. Igual un graffiti es como un cartel que hacemos, ¿ok? Tiene vocabulario sobre los sentimientos, cosas positivas y cosas negativas, como aconsejando a sus compañeros, ¿ok? Tiene que tener al menos dos consejos en inglés. Así como lo hemos visto que han hecho Charlotte, este, George y Estefano, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, también lo voy a hacer yo, ¿ok? O sea, tú vas a aconsejar a tus compañeros. Imaginemos que vamos a pegar esto en el colegio, pero lo vamos a publicar, ¿ok? Lo vamos a publicar, ¿en dónde lo vamos a publicar? En nuestras aulas virtuales, ¿ok? Los más bonitos, los más, los más, este, decorativos los vamos a compartir con todos, ¿ok? Ya sean dibujados en el cuaderno, editados, este, con cualquier aplicación que ustedes sepan. De la manera que ustedes quieran usar recortes, de repente, de periódicos, de revistas, las palabras, no sé. Lo más simpático que se vea este póster que van a hacer ustedes, este graffiti, ¿ok? El graffiti es algo que tú mismo lo creas con tus propias manos, ¿ok, chicos? En este caso no tenemos paredes para escribirlos o, de repente, cartulina o madera, pero quizás lo podemos hacer tomándole una foto a mi trabajo y poderlo compartir con todos mis compañeros, ¿ok? No te olvides de compartir la información también con tus papás. Es muy importante esto. Luego voy a autoevaluarme. No se olviden que tengo que autoevaluarme. Dice, ¿puedo identificar información personal y consejos de textos cortos simples en inglés? ¿Puedo o no puedo? La primera, la carita llorona, es, no, necesito ayuda. La siguiente, la carita con preocupación, sudor en la frente, dice, un poco, pero necesito ayuda. La carita feliz, es, sí puedo. Y la carita con los lentes, es, sí puedo y muy bien. Question number two. Pregunta número dos. ¿Puedo reconocer al menos cuatro acciones y adjetivos relacionados a los sentimientos en inglés? Acciones y adjetivos. Verbos y adjetivos, ¿ok? ¿Ya? Number three. ¿Puedo redactar consejos a través de un graffiti usando imperativos positivo y negativo? ¿Frases positivas y frases negativas? ¿Puedo o no puedo? Yes, I can't. Sí puedo. Muy bien, chicos. Number four. ¿Puedo pronunciar propiamente y dar una entonación adecuada en inglés al leer un texto en voz alta? Sí puedo. ¿Y cómo lo voy a hacer? Voy a usar mi audio y voy a enviar esto. No solamente voy a hacer mi graffiti. Voy a resolver primero mis actividades, luego mi graffiti, ¿ok? Que va a ser creado con frases positivas y consejos para mis compañeros, sino que también voy a enviar el audio, ¿ok? Y todo esto al correo, chicos. Bueno, espero que tengan una linda semana. Cualquier duda, por favor, hablamos al grupo. Y no se olviden que tenemos la retroalimentación o nuestros acompañamientos por WhatsApp, ¿sí? Se respeta igual los horarios. No se olviden que aquí tenemos nuestro correo electrónico, ¿ok? Chicos, ahí me envían todas las fotos que ustedes me quieran enviar, ¿ya? Ok, ahí no hay restricciones. El que tenía restricciones era mi teléfono porque ya saben que no tiene mucha capacidad. Muchas gracias, muchas bendiciones y los tengo en mi corazón. Pronto nos volveremos a ver todos, ¿sí? Thank you.